1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 1, 3, 4 Cine-a culunat din suflet Cu fața-mplină de zâmbet I-a-și-mi nu Cine-a culunat din suflet ¿Cina e prea frumos, doamna, y de aza a dos mamá? ¿Nasas? ¿Cina con una ni suble, con faça plina de zambet? ¿Nasas? ¿Cina e prea frumos, doamna, y de aza a dos mamá? ¿Nasas? ¿Cina e prea frumos, doamna, y de aza a dos mamá? ¿Cina e prea frumos, doamna, y de aza a dos mamá? ¿Astas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!